Porque la voz del pueblo debe escucharse Porque el compromiso es con todos los costarricenses Robando González y Carlos Robertsi En la hora que ordiga Un programa que saca roncha, crítica, polémica Lo que otros callan Muy buenas noches a ustedes, amigas de México Gracias por su sintonía de Radio Monumental Y la hora que ordiga Necesito ayuda porque me quedo en una pantalla Twitter Y necesito Facebook Entonces es lo que me falta Pero vamos arrancando con tiro al blanco En unos minutos entraremos con la buena nota Y después de eso fuego cruzado Hoy con el licenciado Joaquín Arguedas Con quien vamos a hablar de empleo público Función pública, funcionariado De la institucionalidad costarricense Y el futuro de nuestro país en esa materia Un tema candente Vamos de inmediato con tiro al blanco Tiro al blanco Es tiempo de crear polémica Es tiempo de palabras certeras Esto es Tiro al blanco La legislativa hoy ocurrieron varios aspectos importantes Significativos Usted puede aportar los propios Por el 905-222-0000 Por la Hortiga Cera en Twitter La Hora que Hortiga en Facebook Un elemento es Una Decisión tomada por la Jefatura de Fracción De avanzar desde hoy Con varias iniciativas Que deberían concretarse la semana entrante En primer lugar Se votaría la reforma Al reglamento de la Asamblea Legislativa Para reducir el uso del tiempo En los discursos Para reducir los días de presentación de mociones Después de que un proyecto sale de comisión Para esto necesitan 38 votos La duda no es si hay mayoría Indudablemente hay mayoría La duda es si habrá los 38 votos En principio La propuesta contaría con los votos de Liberación Nacional De la Unidad Social Cristiana De el PAC en su mayoría Del diputado Mario Redondo Y están evaluando otras fracciones Si concurren con su voto Eso puede llevar desde 38 hasta 42, 43 votos Por lo contrario El Frente Amplio Renovación costarricense Restauración Nacional Y una parte del Movimiento Libertario Están en contra Tratando de hacer lo posible Porque no se apruebe Pero ya se convino En contener el uso de la palabra Para que se someta a votación Se votarían en segundo debate Siete o ocho iniciativas Que ya tuvieron aprobación De primer debate en mayo Se votarían Setenta o ochenta Proyectos que necesitan La prórroga del plazo de cuatro años Que está vencido Y tienen que renovarlo Y empezaría La recta final Para nombrar El magistrado O la magistrada De la sala primera Que está pendiente Desde que La asamblea legislativa Destituyó el puesto Al ex magistrado Oscar González Ese es un tema El otro tema Es la reacción Suscitada Ante La sutil intervención Del presidente De la república Atribuyéndole A la defensora De los habitantes Un sesgo Un favorecimiento En las negociaciones Entre los porteadores Y el poder ejecutivo Que paralizaron al país Hace unos días Y a la cual La cual había asumido La defensora Y ahora dejó de lado Por la posición Que han mantenido Representantes Del ministerio De obras públicas Que ocurra al respecto No lo sabemos Lo cierto del caso Es que la defensora De los habitantes No es subalterna Del presidente De la república Ni del poder ejecutivo Esta institución Es un órgano auxiliar De la asamblea legislativa De modo que le rinde Cuentas a las y los diputados Pero en su función Trata de ayudar A todos los sectores Estamos en tiro al blanco Escucharemos a Kenneth Chacón De Cartago A Dagoberto Alfaro De Tarrasú Entonces Vamos a empezar Con Don Kenneth Chacón Y luego con Dagoberto Alfaro Aló Buenas Adelante por favor Uno era para opinar Sobre el Bueno Hoy se toma esto Del empleo público Y todo eso Y sinceramente Me parece que Que deberían de De seguir abriendo Puestos O sea Puestos para el sector público Porque hay mucha gente Que Estamos estudiando Y que la mayoría De las carreras Que estudiamos El fuerte es en el En el sector público Que hay Que estamos sin trabajo Y que en la empresa privada Está difícil de conseguir Pero si La gente que se contrata Debería contratarse Bajo diferentes condiciones Donde no se haya No se le vaya a pagar Una millonada Como está sucediendo ahorita Con la gente Que trabaja En la mayoría De las instituciones Autónomas Y que Trabaja muy mal O hasta en las mismas Entidades Que son ministerios Yo conozco Algunas gentes Que Y que trabajan muy mal Ahí en los ministerios Y uno se Y uno Uno se pregunta ¿Cuánto ganan? Y le Bueno Me sale Nosotros De ver Los super salarios Que tienen ahí Muchas gracias Por su participación Sobre ese tema Vamos a profundizar En un ratito Con nuestro invitado De esta noche Escuchamos a Don Dagoberto Alfaro Desde Tarrasú Adelante Don Dagoberto Buenas noches Don Rolando Y me alegra Tenerlo de vuelta Otra vez Porque se había perdido Don Rolando He visto En muchos medios De comunicación Y en todas En todas Las redes sociales Como la doble moral De nuestra sociedad Se ve afectada Por el escándalo Y por X acontecimiento ¿Verdad? Con eso De los salarios Del sector público Y en realidad Me pongo Y a ver también La actitud Publicitaria Que ha tomado En este caso Digamos La UCAEP La Unión de Cámara Y si hubiera Don Donal Jiménez Echándole la culpa Por supuesto Al Estado De toda La corrupción Los altos salarios Como que si ellos Son Santas palomas Me pongo Y analizar Por ejemplo Un empleado De una de las Empresas Asociadas A la Unión de Cámaras Un empleado Que trabajó Tres años Y en la cual Ese empleado La orden personal Siempre le llegaba A 96 Porque las hechas Se las pagaban Por aparte Para que esa empresa Que está afiliada A la Unión de Cámaras No pagara Altas Cargas sociales A la caja Del seguro Una persona Que cuando la despidieron Lo único que le pagaron Fueron Vacaciones De Aguinaldo Una empresa A la misma Que me estoy refiriendo Pues la pongo Como ejemplo Porque sé que Hay muchas Adcripta Al régimen De zona franca Pero la cual Desarrolla Proyectos De inversiones Fuera de zona franca Y ahí Obteniendo Casi todo El 100% De las ganancias Porque ya me imagino Que hasta Que desean No pagar Bueno Ni el recibo Del agua Entonces digo yo Empresarios Que aún ayer Estafaron al Estado Con los certificados De bono Chibutario Hoy pertenecen A esa misma Unión de Cámara Entonces digo yo La gente La gente Desconoce Y se dejan llevar Por el escándalo Para opinar Y simplemente Decir y señalar Desde el empleado Público Obvio que Que en realidad La situación Pública También está Un poco delicada Por el despilfarro Que se ha venido Presentando Pero en realidad La corrupción En parte La Unión de Cámaras Muchos de los empresarios Que hoy pertenecen A la Unión de Cámaras Han sido Digo yo Los que han pagado Siempre A políticos Y a muchos Funcionarios públicos Ellos son los que Han motivado Siempre a la corrupción Entonces ojalá Que todos Hagamos conciencia No señalemos Al Estado Ni señalemos A uno y a otro Sino que Ojalá ponernos La mano en el corazón Muchas gracias Por su llamada Y su comentario Un tema Que vamos a profundizar En unos minutos Sergio González Desde Cartago Buenas noches ¿Qué nos dice? Buenas noches Don Rolando Buenas noches Relacionado con este Tema De los otros salarios Pero también Con el tema de ayer Del fútbol Y con lo que nos pasó A Costa Rica Y a Panamá Este Ayer en los comentarios Bueno y el tema Salado Usted puso Sobre el tema De la corrupción Y los valores De la ética De la moral Etcétera Y ayer De valores Estos funcionarios Públicos saben Que están ganando Mucho dinero Entonces Este Si tienen valores Y moral Y ética Deben decir Mira Cierto Yo estoy ganando Mucho dinero Este Hay una asimetría En cuanto a A los salarios Comparado al sector Público Entre otros Este Entonces me pregunto Porque yo realmente Bueno si Este Estoy ganando Muchísimo dinero Voy a decir A pedir al Estado A decir al Estado A mi empresa El mejor trabajo Que me trabaje En mi carario Porque está ganando Mucho Pero como yo sé Que eso no lo van a hacer Pues me van a tener Que integrar Mi cajita blanca Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Por su llamada Y por su aporte Oímos a don Cristian Fernández Desde San José Con él terminamos Las llamadas Cierro dos temas Vamos con buena nota Y venimos Con fuego cruzado Don Cristian Buenas noches ¿Qué nos plantea? Caballero Respetos para su persona Y su programa Yo quería Acotar dos cosas Una que Siempre me ha molestado Porque yo siento Que usted es una persona Que ha defendido Los O defiende A las personas Inmigrantes Que vienen a quitar El trabajo Aquí en el país Yo le defiendo Su punto Y le entiendo Que es que usted No está a corte Con que los maltraten Pero usted como diputado Yo siento que no apoya O no ayuda A la gente Del pueblo O sea Los costarricenses Que votamos por ustedes Por esta sencilla razón Yo soy una persona Que anda En el sector De la construcción Y eso es mentira Que los chicos No queremos Trabajar O que no queremos Cortar caña O no queremos Coger café Porque eso es mentira Simple y sencillamente A los grandes empresarios Les sirve más Pagarle A mano de obra barata Porque queda Queda más dinero Para ellos Menos dinero Para los del pueblo Y el rico Se hace más rico Y le voy a poner Un ejemplo Muy pequeño Muy pequeño Cuántas empresas Constructoras Andan ahí Y yo soy testigo Cuántas empresas Constructoras Están ahí Y sin menos No voy a decir Nacionalidades Pero contratan Un montón De extranjeros Les pagan Una cochinada Esos aportes No se los dan A la caja Porque la caja Ahí está perdiendo No se los dan A la caja Y usted verá Que siempre Están defendiendo A las empresas Privadas Muchas empresas Privadas No pagan Lo que tienen que pagar Y ustedes Lo saben Ustedes lo saben Y no Defienden al pueblo Eso es sangrar al pueblo Y con respecto A los salarios De los empleados Públicos Yo pienso Que a veces El pueblo Pelea contra el pueblo Porque si hay Grandes diferencias Y hay gente Que gana mucha plata Pues es un pequeño sector ¿Qué daría yo? O que sintiera yo Que la empresa privada Se despojara Que el rico En lugar de hacerse más rico Supiera repartir Un poquito más De la ganancia Y decirle a sus empleados Vea Ustedes tienen Una mayor productividad Este año Aparte del aguinaldo Quieren un bono tal El rico Si pudiera No le paga al pobre Muchas gracias Y buenas noches Muchas gracias Por su aporte Muy elaborado No necesariamente Coincidimos Pero Me parece que eso Es profundizar en los temas Con los diferentes enfoques Que tenemos Cada uno de nosotros Eso enriquece La conversación Potencia Este programa Como una ventana De democracia mediática Que es lo que Venimos diciendo Desde hace Mucho tiempo Vamos a Cerrar Tiro al blanco Venimos con la buena nota Y después con fuego cruzado Esto fue Tiro al blanco Donde decimos Las verdades Que incomodan A muchos Noticias positivas Noticias positivas Buena nota Es momento Es momento de las noticias positivas La buena nota De hoy Va A producir Roncha Y es Sortigosa Y la vamos a Empatar Con el tema Que vamos a Desarrollar Con nuestro invitado Es Una buena nota Por la iniciativa Inicialmente Impulsada Por el movimiento Libertario Porque creo que se van a sumar Muchos costarricenses De que se pueda Llevar La ley De empleo Público A un referéndum ¿Por qué La buena nota? Porque se obliga A abrir un debate Nacional Que se está Postergando Observarán Ustedes Que el presidente Solís Dijo Hace muy pocas Semanas Y lo dijo El ministro de Hacienda Que había que Entrarle al tema De los salarios De los pluses Y De lo que Consideran Algunos Privilegios Y otros Consideran Derechos Salariales En el sector Público Y esta semana El presidente Dijo que eso Se iba a postergar Entonces Ahí hay una Clarísima Contradicción Por otra parte Hay sectores Que dicen Que ese es Un tema Medular Y otros Sectores Que dicen Que ese tema Es una agresión A la clase Trabajadora Hay que Dirimirlo ¿Cómo se dirime? Con la opinión Del pueblo Costarricense Dice unos Otros dicen Se manipularía En todo caso Hay buena nota Porque es un tema Que debe ponerse Sobre el tapete Y discutirse A la brevedad posible Esa es la buena nota De esta noche Esto fue Buena nota Donde aplaudimos La importancia De las buenas acciones Soy Johnny Leiva Diputado del Partido Unidad Social Cristiana Electo por la provincia De Guanacaste Quiero invitarlos A todas Para que sigan Este excelente programa La hora que ortiga Todos los días De lunes A viernes De 9 y 30 A 10 y 30 PM Donde podrán Estar bien informados Del acontecimiento Nacional Y de todo Lo que está sucediendo También En el ámbito político Y en el ámbito Nacional Y el acontecimiento En general Todos cordialmente Los invitados De lunes A viernes De 9 y 30 A 10 y 30 De la noche No se pierda De lunes a viernes A las 9 y 30 De la noche La hora que ortiga Fuego cruzado La entrevista Con la opinión Regresamos amigas Amigos Ahora Fuego cruzado Esta noche Nos acompaña Joaquín Arguedas Es un profesional Distinguido Un hombre Con una vasta Carrera Académica Y como funcionario Hasta llegar a ser Director Del servicio Civil Politólogo Administrador Estudioso Del tema Una autoridad No solo En Costa Rica Sino a nivel Internacional Y como el tema Está caliente Le Pedí que nos Acompañara Para que nos hable Primero Función Pública Y dentro De eso Como una Particularidad Empleo Público Como lo percibe Un técnico Un científico Un analista Social Cuáles son Las características Y poco a poco Con ustedes Iremos construyendo La ortigada Esta noche Don Joaquín Muchas gracias Por acompañarnos Bienvenido Tiene usted Unos cuatro minutos Para que nos Introduzca el tema Y después vamos A ortigar juntos Muchas gracias Don Rolando Un saludo cordial A todos los Que nos escuchan De nuevo Gracias por la invitación Esta es la segunda vez Que lo acompaño Por acá Bien Personalmente Me ha tocado Trabajar Más de treinta años En lo que Para mí Además de un trabajo Es Ha sido una misión El fortalecimiento De El servicio civil El fortalecimiento De la función pública Y hablar de servicio civil Hablar de función pública Implica Varios elementos Son todos aquellos Instrumentos Enfoques Sistemas Que hacen que un estado Funcione Y que contribuyan A la profesionalización De la administración Pública Como tal La palabra clave En el desarrollo De la función pública Es profesionalización Es la oportunidad De permitir Dentro de varios Principios Como puede ser El acceso libre A los puestos públicos El permitir La estabilidad De los funcionarios Dentro del gobierno Es más que sabido Que De alguna forma El desarrollo De un estado De un país Está más en manos De los técnicos Que De las grandes Ideas políticas Estas ideas políticas Son fundamentales Pero si no hay Con quien concretarlas Es sumamente difícil Que se cumpla Tengo 30 años De trabajar En el servicio civil He estado trabajando Por este Por este desarrollo Sin embargo En este momento Llegamos a una situación Muy Muy curiosa El servicio civil Entre otras cosas Dice la constitución Debe garantizar La calidad De la administración Pública Y debe servir Para proteger A los trabajadores De los excesos Del poder político Resulta que Estamos llegando A un momento En el cual Pareciera que Es la sociedad La que debe Defenderse De los abusos De un sector Importante De los funcionarios Públicos El problema Empieza Desde el momento Posterior A la constitución La constitución Establece Por cierto Somos el primer país De América Latina Que llevamos A rango Constitucional La existencia De un sistema De servicio civil Ella indica Que un estatuto De servicio civil Regulará las relaciones Entre el estado Y los servidores Pues resulta Que Inmediatamente La misma constitución Establece Que en un plazo Máximo De cuatro años Se redactará Un estatuto De servicio civil La primera orden La primera orden Que da El gobierno De utilo Latte A la comisión Redactora Es que Ese estatuto Le va a cambiar Una pequeña palabrita Al mandato Constitucional En vez De Estado Lo cambiamos Por poder ejecutivo De ahí en adelante Todos los demás Instituciones Que no sean Del poder ejecutivo Que luego Se desarrollaron De manera Infinita Hasta tener Más de trescientas Instituciones Según se dice En el ámbito De De Mideplan Resulta que Establecen Sus propios sistemas Sus propios Mecanismos Y lo más grave Es que han tomado Lo mejor Del servicio civil Todo lo que implica La estabilidad Salarios Justos Etcétera Pero no Han sido Igualmente Cuidadosas De Establecer Todo lo que son Los principios Concursales Para que Para acceder A estos mismos Puestos públicos Para concluir Con esta primera parte Del análisis Tenemos el problema Entonces En que muchas instituciones Se accede Al servicio civil Se contrata Para toda la vida Y se entra Por un proceso Selectivo Muy laxo Muy dudoso Eso es muy propio De muchas instituciones Autónomas De muchas instituciones Que no están Por el régimen De servicio civil Ahora Lo de los salarios Para dejar esto También en el ambiente Hay una diferencia Abismal Entre los salarios Del poder ejecutivo Incluidos maestros Aproximadamente Unos 115 mil Puestos de trabajo Y el resto De instituciones O la mayoría De las otras instituciones Especialmente Aquellas que tenían Características monopólicas Que fueron las que Empezaron Este desastre Que tenemos hoy en día A partir de Finales de los años 60 Hablamos esta noche Con Joaquín Arguedas Exdirector Del servicio civil Y el tema De función pública Con todo lo que Esto conlleva Voy a detenerme De una vez En este último Hallazgo Para mí Quiere decir Que entonces No tenemos Como dos grandes bloques El bloque público Y el bloque privado Sino que En el bloque público Hay uno Que es poder ejecutivo Para usted Que nos está viendo Yendo Poder ejecutivo Son los ministerios Se lo pongo De esa manera Magisterio incluido Incluyendo el magisterio Que es el ministerio De educación Estado Incluye Tribunales Perdón Poder judicial Tribunal de supremo De elecciones Asamblea legislativa Contraloría Defensoría A ver que se me queda Y todas las instituciones Autónomas Entonces lo que entendí Es que la diferencia Existe claramente Entre el sector privado Y el público En general Entre el sector privado Y el poder ejecutivo Pero además Entre el poder ejecutivo Y todo el resto Del estado Las diferencias Son marcadas Abismales En el año 2006 Todo el poder ejecutivo No llegaba Al 30% De Al percentil 30 Perdón En el mercado Estamos hablando De percentil Como una medida De posición Eso implica Que estamos Ni siquiera En el 30% Lugar Con respecto A 100 En este sentido Todo lo que son Esperemos un minuto Joaquín Porque ese tema De los percentiles Ustedes lo manejan Con una gran facilidad Pero Aquí hacemos Traducción simultánea Porque la mayoría De nuestros Ollentes O televidentes No manejan eso Sí Percentil Es Un segmento De 100 Un segmento De 100 Correcto Son 10 segmentos Son 10 segmentos Ok Entonces Si decimos Que es una Es difícil De marcarlo De esta forma Pero decimos Que si estamos En 100 Somos los que Más ganaríamos En un determinado Mercado Si estamos En 50 Pues estamos En la media Si estamos En 40 Empezamos a estar Un poco más abajo Le cuento Que en el año 2006 2007 El gobierno central Estaba Difícil de medir Con precisión Pero Por debajo Del percentil 30 Del mercado Del sector Público Eso implicaba Que habían Puestos En la administración Pública Que Ganaban 4 5 veces Más Con las Mismas Funciones Y además Aun cuando Tenían De alguna Forma Esos llamados Pluses O agregados Al salario Llamados Igual Como por ejemplo La anualidad En el gobierno central Se ganaba Un profesional Gana Ganaba Y gana 1.94 Por año Pero En algunas instituciones En alguna Universidad Pública Ganan 5% Y más De anualidad Lo que implica Que solo Con anualidades Prácticamente Se duplica El salario En una década Eso es totalmente Contrario a los países Por ejemplo De la OCDE De la Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico Que es una de las Aspiraciones Que tiene El gobierno De Costa Rica Porque resulta Que en muchos De estos países Los componentes Por encima Del salario No pasan De un 20 Un 30% Del salario Aquí Una persona Con 30 anualidades Puede ganar 3, 4, 5 Y hasta 6 veces Lo que Corresponde A su salario base Inicial Por eso es que En muchas instituciones Les gusta dar el salario base Pero no les gusta dar el salario completo Porque ese salario Se triplica Se cuadraplica Etcétera Crece Exponencialmente En nuestro país Y ese es el grave problema Que tenemos Ahora El problema no es solo Los pluses Sino que los pluses Se han degenerado Si quiere de eso Podemos conversar Más adelante Estamos en la hora Cortiga Hoy hablamos con el licenciado Joaquín Arguedas Exdirector Como pan de cada día Don Joaquín Dicen unos sectores Que los pluses Son un abuso Generalmente Empresarios Políticos De determinados signos Dicen otros sectores Sindicatos Políticos De otros signos Eso es un derecho Consolidado En las luchas sociales Y más bien Deberían Homologarse Los salarios Bajos Hacia arriba Y no los de arriba Hacia abajo ¿Usted qué opina? Lo que opino Es que Con la En la segunda Perspectiva Vamos camino A Grecia Y no precisamente A la vecina De Del pueblo De nosotros En Alajuela ¿Verdad? Sino a la Grecia Europea Donde se cometen Toda esta clase De abusos Mire El problema De los pluses Insisto Primero Las diferencias Las diferencias De que En el gobierno central Se gana Una quinta parte De lo que se gana En otras partes Pero además de eso Y esto es lo que Realmente debería Denunciarse La ley general De salarios De la administración Pública De 1957 Es la que Crea la anualidad Ese es el Primer plus Que se Que podemos Del que podemos Conversar La anualidad Se la debe De ganar La gente Con la Con la evaluación Del desempeño Con la calificación De servicios Anual Resulta Que Ahí es donde Donde yo Realmente Quisiera Enfatizar Porque el gobierno Central Es el que Menos gana El que tiene Una evaluación De desempeño El que tiene El sistema De selección Más Digamos Más firme Menos laxo Y sin embargo Es el que Al menos Hace la evaluación Cada año De eso podemos Hablar ahora Porque No es para nada Satisfactorio Pero lo más grave Es que hay instituciones Autónomas Hay Incluso Me dicen La corte Misma Que no Se hace Calificación De servicios De hace Treinta Cuarenta años En muchas En muchas De las Autónomas Y sin embargo Pagan Religiosamente La anualidad Y la han venido Inflando Desde un punto Dos puntos A cuatro Cinco Y demás Cinco O sea La evaluación Del desempeño Era un Incentivo O sea Es aquello Que me dan Porque yo me lo gané Porque yo Hice algo Especial Para ganarme Ese incentivo Pues resulta Que no se ha convertido Ya no es un incentivo Es simplemente Un beneficio Que todos ganamos Puedo contarle Incluso Y esto Para hablar Del gobierno central Que hace la evaluación Porque muchos No la hacen Siquiera Pero por ejemplo ¿Qué sucede Con los maestros? Se evalúa A todo el magisterio En Noviembre De cada año Y resulta Que Aquel Que obtenga Una evaluación Inferior A bueno No gana La anualidad Ese año Pero como El ministerio No tiene La capacidad Para revisar 75 mil Calificaciones Lo paga De oficio En enero Del año siguiente Y dos Tres Años después Llega La revisión Para saber Si esa persona No debió De ganar Ese año La anualidad Entonces Esto es En realidad Un desastre Como tal Tanto La 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 anualidad Como los demás A los que podemos También conversar Como por ejemplo La dedicación exclusiva La prohibición De hecho En Costa Rica Hay aproximadamente Se han contado Cerca de 150 Pluses Distintos O sea En eso Hemos tenido Una creatividad Pasemosa Y no por eso Ganamos más Los maestros Han sido Los más creativos Tienen al menos 104 Incentivos Perdón Pluses Y resulta que son Uno de los grupos Que menos gana Entonces les han vendido La idea Que los pluses Son Realmente Una forma O la única forma De aumentarse el salario Cuando en realidad No necesariamente Hay instituciones públicas Que ganan salario global Como la Contraloría Como el Banco Central Y no por eso Ganan mal Estamos en la hora Que ortiga Hoy hablamos con Don Joaquín Arguedas Exdirector del Servicio Civil Tenemos en línea A Don Miguel Arroyo Desamparado Marcela León De Alajuela Gerardo Barrantes Desde San Carlos Les pido Ser concretos Por favor Don Miguel Arroyo Adelante Buenas noches Don Rallo Buenas noches Yo Por dicho Tuve La ventaja De que trabajé En el sector público Y en el sector privado Cuando trabajé En el sector público Yo le daba servicio A los elevadores De L'Orecope Y en L'Orecope La empresa que yo trabajaba Era una empresa suiza Que pagaba muy bien Y yo hablaba Con la asentorista Que trabajaba Ahí en L'Orecope Era la cuchipada A los botoncitos Para subir y bajar El elevador Yo regalaba el elevador Y hablando con la asentorista Ella ganaba El doble De lo que yo ganaba Como técnico Reparador Del elevador Y ella Chipando botoncitos Eso hace 30 años Este Y Tras de eso Iba a la soda De la institución Y le daba El almuerzo Casi regalado Pues después Me pasé Al sector público Este Comencé a trabajar Con el CNP Con el CNP Este hubo una Reorganización Y tuve una Movilidad horizontal Hacia Hacia el Acueducto El Cantarillado Y en ese tiempo Estaba homologado Al servicio De ir Cuando Entonces Cuando me pasaban Tuvieron que Hacen una indemnización Por salarios Porque las anualidades Del CNP Eran del 3,5% Y las anualidades Del acueducto Eran del Y la diferencia De salario Que yo ganaba En el CNP Era Mucho más grande Que la que yo ganaba O llegué a ganar Al acueducto De cantarillados ¿Por qué? Porque la CNP No estaba Homologada Al servicio civil Y acueductos Si estaba homologada Al servicio civil Entonces De ahí Es donde veo Yo las diferencias Que hay Sí, que yo viví En carne propia Muchas gracias Por su llamada Y por su Aporte A la discusión Sobre el tema De gestión pública Organización del Estado Salarios Pluses Siguiente llamada Es No tengo en la pantalla Marco Doña Marcela León Desde Alajuela Adelante por favor Buenas noches Don Rolando Mi comentario Es muy sencillo Yo Creo que definitivamente Como apuntaba el señor Ahora Vamos Rumbo a la ruina Estos salarios Son insostenibles En el caso Del magisterio Lo que tiene que ver Con educación Es obvio Que tienen que tener Esos clubes Y esas situaciones Que ellos tienen Esos beneficios Porque tienen que mantener A demasiados sindicatos Hay Demasiados sindicatos Y ellos pues tienen ahí Arte y parte De los salarios Que ahí Que ahí se ostentan Ahora el señor Habla de que Es muy diferente Lo que se refleja En un papel A lo que realmente Se puede percibir A la hora ya De cobrar El sueldo Propiamente Pero si es demasiado Disparatado Yo siento que Así como vamos Definitivamente Poniéndole No mucho 10, 15 años Este país Definitivamente Ya no va a valer Nada Nada Y es una lástima Viene mucho joven Muy bien preparado Que está estudiando Actualmente Y a dónde Se van a ir a meter Si no No van a poder Empezar a la gente No tanto Porque no haya Fuentes de trabajo Sino que ¿Con qué Les van a pagar? Muchísimas gracias Por su llamada Y por la inquietud Que nos comparte Que ahorita Analizará Don Joaquín Arguez Don Gerardo Barrantes Desde San Carlos Buenas noches ¿Qué nos plantea? Buenas noches Bueno La superproducción De muchachos Que estudian Y profesionales Pues es producto De esta De esta De El negocio Este Que se ha convertido En la educación Mire ¿Cómo se traiga A la gente El Tico? Tico que es Envidioso Y cerrucha pisos ¿Cómo se traigó El cuento Fácilmente De Otto Guevara? Este cuento De sacar a la luz Esos salarios Pues no es nada más Que una cortina De humo De este individuo Pues para tapar El problema Este De los porteadores Porque hasta donde Tengo entendido Él es el padrino De este De esta De esta Novalía Digámosle De alguna manera A los porteadores Y lo que dice El licenciado A mi me parece Que es totalmente Secundario Con todo respeto Lo digo Me parece Que podría No tener Mucha importancia Si tomamos en cuenta Que el aparato Estatal Es una estructura Que usa Los grupos de poder El empresariado Para montar Sus propios negocios Eso está a la vista Entonces por ejemplo Cuando hablamos De los grandes Sueldos en Recope Recope es un negocio No de los sindicalistas Sino de los que hacen El negocio Con el combustible Y por ejemplo En el banco central Ya lo he dicho Otras veces Resulta que se reparten 100 mil millones Porque los que están En el banco central Manipulan La moneda A favor De los exportadores Y de otros comerciantes En el caso Digamos Del ICE Sucede lo mismo Detrás del ICE Están los grandes Empresarios Grandes intereses Servicios privados Que son los que Inflan Y entonces Tienen Un grupo De empleos A los que les pagan Bastante Para que les manejen Los negocios El asunto Anda por ahí Y en el caso De pagarle A los empleados Públicos Por mérito Por rendimiento Me parece que no tiene Mucho sentido Primero que todo Porque es Cuesta mucho Medir la eficiencia Muchísimas gracias A don Gerardo Barrantes Por su llamada Vamos a una pausa Y volvemos Con don Joaquín Arguedas Y las respuestas A los comentarios Recibidos Con don Joaquín Soy Ronaldo Blair Les invito A ver Y escuchar Su programa La Hora que Hortiga Es un programa De opinión Y un programa Serio No se pierda De lunes a viernes A las 9.30 De la noche La Hora que Hortiga Regresamos amigos Y amigas Estamos en la Hora que Hortiga Entramos a la recta final Con don Joaquín Arguedas Tema gestión público Empleo público Organización del sector público Lo que puedo ver En Facebook Giselle Marín Giselle Marín Del Chavarria Del Chavarria Del Chavarria Rolando Saludos ¿Cómo puedo hacer Otro aspecto? Otro aspecto Don Joaquín Torcer El Codo El Codo A el gobierno Y de esta manera Paralizar el Estado Como sucedía Con puertos Con hidrocarburos En fin El ISE no tanto En esto El ISE fue bastante Tranquilo La situación salarial Hasta pasados Los años 70 Pero todos estos Otros monopolios Desde los años 60 Empezaron a aprovechar Su poder De convocatoria Y de alguna manera Hacer que el Estado Costarricense Tuviera que acceder A todos sus caprichos Ahora bien Respecto a educación Hay una situación Interesante Insisto en decirles Que es un salario Relativamente Incluso por debajo Del promedio De este sector público O sea No es nada abusivo Si puedo contarles Que según datos Del BID Es el maestro Costarricense El profesor Costarricense Gana el mejor salario De América Latina Incluso tomando en cuenta A valor presente Hay países donde En dólares Pueden ganar más Pero el costo de vida Es mucho más alto Ahora bien Lo extraño Lo sumamente difícil De entender En el ámbito De los educadores Bueno cuando uno ya conoce La ley Se da cuenta Todos los portillos Es que Más del 50% Están interinos Y hay un sistema De alguna manera Podríamos decir Maldoso Incluso en una ley En un artículo De la ley Que permite Que esta situación Se dé Es curioso Es curioso Que siendo El sector Más sindicalizado De este país Casi que no conocemos Un maestro Que no esté sindicalizado Sin embargo Más del 50% De ellos Están interinos En una inestabilidad Muy muy complicada Y en relación Con don Gerardo Y referente Al último comentario Sobre medir la eficiencia Debo decirle Que lleva razón En el sentido De que incluso Con base En un estudio De la OCDE De la Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico Ninguno Ninguno De sus 32 Países Alega Tener éxitos En Con remuneración Variable Como si sucede Con la empresa Privada O sea En ninguna parte Del mundo Los pluses Y otro tipo De elementos El pago Por comisiones Etcétera En el sector Público Se admite Como exitoso En realidad En el mundo Desarrollado Se paga Por monto Hacia una Hacia un puesto Hacia una determinada Posición Hacia una determinada Determinación De competencias Pero no El proceso De remuneración Valiable Tan exitoso En la empresa Privada Y muy sencillo Porque en el sector Público Generalmente El jerarca Político De aquí O de cualquier parte Simplemente Utiliza Los pluses Para Alegrar A su gente Y no para Buscar Un proceso De eficiencia Que en todo caso Por su corto Permanencia En esos cargos Es sumamente Difícil Entonces una de las cosas Que nos critican Todos los estudios Internacionales Que han hecho Es la incapacidad Del estado Costarricense Para Hacer frente A las exigencias Históricas De los sindicatos En Costa Rica Se le ha dado Todo lo que pidan Estamos en la hora Cortigo Hablamos con Don Joaquín Arguedas Y voy a dejarle Una pregunta Picando ¿Es necesaria Una ley De empleo Público? Mientras Leo Lo que tenemos En Facebook Es una Barbaria Axel Morales Vilches Es una barbarie Que peleen Solo por el sector Público Sea el gremio Que sea Y en el sector Privado Nunca se ocupa Nosotros no Conocemos Los tales Pluses Y el decreto Salarial Es una Burla De sueldos De hambre Pegados A la ley Guiselle Marín Dolan Bueno Esa parte Ya la habíamos Compartido Don Joaquín Es necesaria Una ley De empleo Público Ya volvemos A abrir La línea 905-222-00-00 Vamos a recibir Tres llamadas Y Retomamos La conducción Absolutamente Escribía En un artículo Que publicó Un medio Hace unos días O que me publicó Un medio Que Una ley De empleo Público Que establezca Formas novedosas Flexibles De contratación Remuneración Evaluación Y egreso Del sistema Es insoslayable Dicha propuesta Se aplicaría A los nuevos Ingresos Respetando Los derechos Adquiridos Esto es un elemento Para discutir Pero Es como para Otro programa Considerando Que el promedio De edad En el estado Costarricense Supera los 50 años En una década Se verá Un cambio Significativo O sea La posición Es Si es necesaria Una ley De empleo Público Y que Parta Eso sí A partir De toda nueva Contratación Que haga el estado En un momento Determinado La situación No es tan crítica En este momento Pero vamos Hacia el despeñadero Es Es más o menos Una política Como la que ha seguido Chile Que lo ha convertido En el país Más exitoso De América Latina Ellos Establecieron Una ley De empleo Público Que diferencia La situación Anterior A La situación De las nuevas Contrataciones Lo que le quiero Decir es que Siendo el promedio De edad Superior A los 50 años En 15 años La mitad De los empleados Públicos Actuales Me incluyo Ya no vamos A estar Activos En ese aspecto Creo que Vale una ley De empleo Público Y todavía Podemos Podemos Darnos el beneficio De que No afecte Los derechos Adquiridos Y por lo tanto No tenga que ser Tan crítica En ese aspecto Pero si que Cambia las reglas Para el futuro Estamos en la hora Cortiga Hablamos con Don Joaquín Arguedas Exdirector Del Servicio Civil Escucharemos Alberto Castro Desde Guadalupe Y Luis Rodríguez Desde Barba Adelante Don Alberto Buenas noches Don Rolando Buenas noches Don Joaquín Este ¿Cuál cree usted Don Joaquín Que sea El impacto Negativo A largo plazo De todas estas medidas Porque es un hecho Que los empleados Públicos Van a defender Esos derechos Que tienen Si en algún momento Se llevara a cabo Ese cambio Va a ser Creo yo Negativamente En detrimento Del servicio Que llevan Que prestan Las instituciones ¿Por qué? Porque si voy Ganando bien Estas personas Imagínese usted Ganando menos Este O que aplique Tortuguismo Solo por Por revanchismo Ese tipo de cosas Incluso Este Cerrar una institución Pública Porque da un mal servicio Porque está generando Demasiados gastos Son años O sea No es algo De la noche A la mañana Parece que esta discusión Apenas comienza Lo otro que va a dar Es solo Solo como Como un asomo De lo que se viene Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias La siguiente llamada Es de don Luis Rodríguez Desde Barba Y luego Don Edilberto Escobar Don Luis Rodríguez Desde Barba Heredia Luego Don Edilberto Escobar Y ahí cerramos Este turno De llamadas Don Luis Bienvenido Adelante ¿Si me escucha Don Rolando? Si señor Ah gracias Gracias Buenas noches Escuché Tú 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 De fondo Buenas noches Para usted Don Rolando Y para don Joaquín Don Joaquín Quien le llama Es un indio polo Canastero De Barba Heredia Cuando usted inició Su participación En este programa Utilizó El concepto Ese muy técnico Para ustedes El percentil Y como yo soy Polo y canastero Viera que se me dificulta Y me agradaría Si lo tiene a bien Y le agradecería Que nos explique Con un ejemplo Que se entiende Por percentil Que es el percentil Con que se come En que consiste Ustedes son técnicos Especialistas En la materia Y obviamente Dominan y manejan Todo ese tipo de cosas Con el debido respeto Don Joaquín Y agradeciéndole Don Rolando Que siempre nos permite Participar Pero por favor La consulta Es esa Explíquenos A un canastero De Barba Heredia Que es el percentil Y preferiblemente Con un ejemplo Distinguido caballero Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Por su llamada Oímos a don Edilberto Escobar Y volvemos A oír A don Joaquín Adelante don Edilberto Buenas noches don Joaquín Mire yo fui Dirigente sindical De los maestros Durante 10 años Y participé En cualquier cantidad De negociaciones salariales Y cuando Estábamos De una negociación salarial Pactábamos Lo que le pedíamos Al gobierno Y el gobierno Decía En el próximo mes Lo pagamos Servicio civil Hace la resolución Y Servicio civil Hacía la resolución Nadie cuestionaba Nada Yo siempre he tenido El interés En el hecho De que el servicio Civil Es una dependencia Del ministerio De la presidencia Es decir Es del poder ejecutivo Se acomoda A las circunstancias Políticas del momento Y esa es Una inquietud Tengo otras Un día lo voy a buscar A usted Para planteárselas En privado Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Don Edilberto Escobar Voy a contarles algo Antes de que don Joaquín Conteste Porque me acabo De quedar Lo que diríamos En la República De la Juela Turulato ¿Se acuerdan Que dije Que primero El gobierno Había dicho Que había que Revisar los salarios Del sector público Luego Dijeron que no El ministro de Hacienda El presidente Dijo que sí El ministro de Hacienda Dijo que no Y ahora El presidente De la República Dice que sí Es complicado Es muy complicado Entender Cuál es El objetivo El rumbo El camino El sentido De lo que quiere decir El gobierno Si el ministro de Hacienda Y el presidente De la República No se ponen de acuerdo En un tema Tan claro Como salario Del sector público En que se va a poner De acuerdo Don Joaquín Le quedaron Varias preguntitas Bueno Le digo A don Luis Rodríguez Que ni siquiera Los que nos llamamos Técnicos Nos gusta mucho Que nos pregunten Sobre los percentiles Y sobre cuestiones Estadísticas ¿Verdad? Mire Un poco Creo que la mejor Explicación La dio Don Rolando Hace un ratito Es una medida De posición Si yo estoy En el percentil Treinta Eso implica Que habrá otra institución Que está en el cuarenta En el cincuenta En el sesenta En el setenta En el noventa Y en el cien Y habrán otras Que pueden estar No sé Dije cuarenta Podrían estar en el treinta Podrían estar en el veinticinco Entonces El estudio de mercado Que se hace Ahí habría que definir A qué mercado me refiero Todos estos estudios Que se hacían En el sector público Se refieren Al mercado De otras instituciones públicas O sea No necesariamente Nos comparábamos Con otras empresas Comparar por ejemplo Los educadores Con quien Si el estado Es el patrono Del noventa por ciento De los educadores En este país Entonces es una situación Un poco complicada Entonces comparar Los salarios De una institución Con otra Y eso Definiéndolos En diferentes segmentos Ocupacionales Estamos hablando De profesional Joven De ingreso De profesional Con experiencia De profesional Con una jefatura De gerente O en los demás niveles Desde que podríamos hablar De un miselanio De una secretaria Etcétera Todos esos salarios Se comparan Entonces ahí es donde decía Al principio Que las diferencias eran Y siguen siendo abismales Porque además A pesar de que logramos Un aumento Significativo En el poder ejecutivo Que era el que menos ganaba Lamentablemente Las instituciones autónomas En lo que yo digo De manera irresponsable Se montaron Sobre los salarios Que se habían Establecido Para el gobierno central Tratando de alcanzar El percentil 50 En el 2010 Para volver a hacer Una diferencia Aún mayor Ahora Lo lamentable De estas negociaciones Salariales Un poco De lo que hablaba Don Edilberto Es que A pesar de que Bueno Es una Es una comisión La que determina El salario La que determina El porcentaje De aumento Y después De ahí El servicio Civil Le corresponde Emitir la resolución Y es una comisión Que preside El ministro De trabajo Con participación De ministro De hacienda O su viceministro El viceministro De la presidencia Y el director General de servicio Civil Pero ahora bien El problema No Y vuelvo al punto El problema No son los maestros No es el gobierno central Es más En un posible En una situación Crítica De cambio De salarios No tienen estos Por qué ser afectados Porque están por debajo Del percentil 50 El problema Está en las demás Instituciones De alguna manera Y Ahora Cuando Creo que fue El primer Caballero Que nos Que nos hizo la pregunta ¿Qué pasaría Si empezamos a hablar Seriamente De empleo público? Si van a haber Reclamos Etcétera Lo bueno sería Que Los sectores Más combativos No sigamos siendo Tontos Útiles En beneficio De otras personas Que ganan más Cuando el gobierno central Obtiene un 2% Va una autónoma Y Para ellos No hay ninguna obligación De acatar Ese porcentaje En particular Si aquí se aprueba Un 2% Eso vale para Todos los ministerios Para los maestros Pero las autónomas Se dan Esa autoridad Administrativa Y gubernativa Para decir Yo me doy El porcentaje Partiendo de acá Entonces se dio el caso De una universidad pública Ahora en el 2013 Que se le aumentó Al gobierno central En un semestre 1.37 Y esa institución Les dio A sus trabajadores El 5% Entonces resulta Que van a salir Los maestros Van a salir Los ministerios A pelear algo Que en realidad No creo que los vaya a afectar Porque la situación De sus salarios No es la problemática A defender los intereses De gente que gana 4, 5 y 6 veces Lo que gana El gobierno central Y que además Se aumenta exponencialmente El salario Considerando que tienen Más pluses Y que Un plus tan importante Como la anualidad Es El doble El triple O más que eso Bueno amigas y amigos Pues es evidente Que en un tema Como el de hoy Como dice don Joaquín Casi que cada uno De los abordajes Es un programa Sobre la posibilidad De una ley De empleo público Tendremos que hablar mucho He estado leyendo Comentarios Y reacciones Que hay En redes sociales Y el tema Va a hervir Va a crecer Oyendo a don Joaquín Yo comparto su tesis Deberíamos legislar De aquí para adelante De aquí para atrás Pues debe irse renegociando Y recuerden Lo que hablábamos Ayer Si en un banco Los sindicatos Se pueden sentar Con el sector patronal Y renegociar A la baja En beneficio De la colectividad Porque no se puede hacer En todo el sector público Que es que En el sector privado La gente gana menos Y hay que subirlo Está bien Pero solo se puede subir Totalmente Cumpliendo elementos De competitividad Si no Vamos a Desvestir un santo Para malvestir otro Porque son los mismos recursos Los que están En juego Don Joaquín Muchísimas gracias Con mucho gusto Un saludo Nuevamente a usted Y a su estimable audiencia Bueno amigas y amigos Nos vamos Mañana Es Viernes Marco Bueno entonces Mañana Vamos a reponer Lo que dejamos Ayer pendiente Gracias a un Ilustre Árbitro De CONCACAF Vamos a hablar Sobre abogadas Y abogados Con título Universitario Que no se pueden Incorporar Al colegio Abogados Porque No los dejan Pasar un examen Digo No los dejan Razones Mañana Oiremos De que estamos Hablando Si a usted le interesa Escúchenos Si todavía no lo afecta Piensa en su hija En su hijo En su sobrino En su sobrina Porque Esto puede convertirse En un mal Que se contagia A otros colegios Profesionales Nos vamos Mila Cuesta Esteban Elizondo Esteban Cuero Marco Ramírez Rigo González María Pozo Carlos Roversi Y Rolando González Nos despedimos No Sin antes Decir Nuestra Sentida Manifestación De condolencia Por el fallecimiento De Doña Bluma Ginzburg Madre De un amigo Queridísimo Entrañable Luis Lieberman Ginzburg Ex vicepresidente De la república Doña Bluma Falleció Y fue enterrada Bueno Fue enterrada Ayer Entonces Expresamos Nuestra condolencia A Luis Lieberman Y a toda su familia Nos vamos Que pasen buena noche Y que tengan un feliz descanso Un saludo De la república Y que pasen El saludo De la república Ese es un saludo Y que pasen De la república Gracias por ver el video.